¿Qué es el presupuesto que viene para Durango? Se está analizando de una manera detallada por parte del secretario de Administración y Finanzas y realmente un gobernante siempre debe tener las herramientas necesarias para dar respuesta a los ciudadanos a los que en ese momento gobierna y en este caso, en el caso de Durango, los durangueses necesitamos un mejor trato y sobre todo necesitamos un mayor desarrollo en lo que se refiere a un presupuesto que permita que en determinado momento Durango siga adelante. ¿En qué temas se estaría viendo más castigado a la entidad? En todo lo que es la infraestructura. Durango es muy distinto a muchas entidades. El hecho de que Durango tiene 123 mil kilómetros y que de la parte sur del estado hacia la parte norte son más de 600 kilómetros, que muchas veces la mayoría de las entidades hay 30 entidades que no tienen esas distancias tan grandes y donde están pasando nada más por una situación de carácter plano. Muchas veces toman en cuenta los habitantes de Durango. El estado de Durango ahorita ya llegó a los dos millones de habitantes. Esos dos millones de habitantes es lo que puede tener una colonia en la Ciudad de México, lo que puede tener una alcaldía en la Ciudad de México o un municipio en el Estado de México. Pero aquí es muy distinto porque aquí no es plano. Aquí nuestra orografía tenemos quebradas, tenemos sierra, tenemos desiertos, tenemos alturas a nivel de casi 3 mil metros en la parte alta de la sierra y tenemos casi al nivel del mar como es en el caso de Canelas. Entonces tenemos cuestas, tenemos problemas graves de una orografía agreste que se requiere mucho dinero para hacer un kilómetro de carretera. Entonces sí estamos muy castigados en esa área.